Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Vida con Leticia. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Para nosotros es un gusto enorme, es una bendición que siempre estén esperando nuestros videos. Hoy vamos a hacer un poco de nistamal. Nistamal, y yo cuando quiere mi mamá, ahora que mi mamá está aquí, quiere las cositas como que molidas en el metate, mire. Vamos a hacer la cal, aquí tengo la cal. Aquí tengo cal, hay unos que son en piedrita también, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner, vamos a ponerle aquí, estos son dos litros de agua. Vamos a poner una cucharita de cal. Vamos a ir viendo cuánto ponemos. Miren, aquí dice cal, yo le pongo para no equivocarme. Y dice cal. Entonces le vamos a poner como una cucharita así. Y vamos a ver cuánto se pone. Se tiene que poner no muy blanco. Miren, vamos a ponerle dos. Dos cucharitas soperas así, pero no tan copeteadas, miren. Y se va a poner como clarita el agua, así. Y es todo. Cuando es maíz nuevo, se hierve el agua primero. Pero ahorita este ya es un maíz que lo tengo por tiempo. Así es de que vamos a poner una taza. Dos cazas. Esto aumenta, ¿ok? Y tres cazitas. Y le voy a poner la cuarta por si acaso mi mamá quiera más. Ahí está. Vamos a poner nada más cuatro cazitas de maíz. Y lo vamos a poner en la lumbre. Y le vamos a poner el tiempo. Y le voy a decir a Siri. Hey, Siri. ¿Puedes poner el tiempo? 30 minutos, por favor. 30 minutos. Empezando ahora. Mi hijo me dice, no le des las gracias, que es una máquina. Pero yo como soy tan agradecida. ¿Verdad, mi amor? Sí. Así me dice, no le den las gracias. Le digo, mi amor, es una costumbre que tengo. Gracias por las buenas costumbres, mi gente. Bueno. Las máquinas ya van a saber y van a pensar que son human. ¿A veras? Yeah. Uh. Ok. Para que vean. Este es el nizamal que pusimos. ¿Y qué creen? Lo vamos a moler en metate. Y vamos a ocupar chepiles que yo traigo. Mire, ya me alcanza nada más, creo, para otra comidita. Y ya tengo que volver a traer mi chepil seco. Ya tengo que hablar para que me tengan chepil seco para cuando vaya a Oaxaca. Así es de que, miren. Vamos a ocupar hojitas. Se ocupa manteca, sal y los chepiles. Y se hace uno una salsa de mil tomate, mi gente. Que va a estar riquísima. Para que ustedes saquen sus antojos. Y mire, aquí tengo frijol, tamales de frijol, de tortillita. Que mi mamá me pide dos, tres y se las hago. Mire, estos están fritos. Y se come mi mamá. Su tamal de frijol. Y los tengo de masa de tamal también. Y va usted a ver lo que estoy haciendo aquí. Mi esposo quería un tamal. Mire, voy a sacar un tamal para mi esposo. Quería dos especi... De estos son los tamales que le estaba hablando en el envivo. Y puse nada más cuatro tamalitos. Vamos. Mire. Ok. ¿Vas a querer un ojito? No te quiero. Ya acabaste. Ya, él ya comió tamales de frijol. Bueno. Y quiero decirles que mis blusas que me compré ya están grandes. Mire. Mire. Estas eran mis blusas. Y ahora ya me quedan grandes. Y no me gusta arreglarlas. Porque después se ven feas. Las voy a usar así como batitas. Así es de que ya me queda grandecita. Mire. Ahí está. Mi blusita. Pero me gustan. Me encantan. Son unos colores hermosos. Bueno. Quiero que mire el tamal. Mi esposo quería un tamal. Y vamos a abrirlos aquí. Bien. Rapiditos. Para que ustedes puedan ver. Ay, ay, ay. Mire. Ahí está. Hay que quitarle el papel. Porque eso le ayuda a que. Pues. Porque como los. A mí me gusta a veces congelar mis tamales. Para que no les pase nada. ¿Verdad? Ahí está. Uh. Miren. Uh. Miren. Aquí están los tamales. Y mi esposo quería dos. Está allá afuerita. Así es de que. ¿Qué le parece si se los lleva? Ay, ay, ay. Qué mal se oye. Estarse chupando los dedos. Pero. Se los vamos a llevar así. Para que se los coman. En lo que estamos aquí. Partiendo el pan. Lista mal. Vamos a cocerlo por 30 minutos. Bueno. Vamos a partir el pan. Vamos a partir el pan. Y empezamos por el de enfrente. Miren. Ok. Entonces. Este está listo perfecto. Perfectamente. Para poder partirlo. Miren. Así nada más. Un corte. Rápido. Miren. Ok. Ahí está. Y empezamos con el primero de arriba. Y nos vamos hasta abajo. Ya lo partí. Estas charolas que están aquí. Dos. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Seis charolas. Todavía no están listas. Así es de que ya hice. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro charolas. Y quedan seis. Que todavía no están listos para cortar. Así es de que estos. Ya en veinte minutos los metemos al horno. Mientras. Pues nos vamos a ir a esperar a que se haga esto. Y hacemos los tratamales en el metate. Ok. Bueno. Volvemos enseguida. Está sonando el. Cuarenta y cinco minutos. Puse el maíz con la cal. A que se cosa. Así es de cuarenta y cinco minutos. Porque si se hace muy blandita la masa. Sale como a pozole. Y no es bueno. Ok. Mire. Ya. Ya lo estamos. Este. Vamos a lavarlo aquí. En esta pichanchita. Voy a probar en este. Porque tiene los hoyos más pequeñitos. Mire. Ahí está. Vamos a ver. Cómo funciona. Aquí lo vamos a echar. Y mientras se está enfriando. Mire. Ahí está el listamal. Cómo me acuerdo que hacía yo esto. Bueno. Allí lo dejábamos enfriar. ¿Verdad? Ahí lo dejábamos enfriar. Pero aquí. Lo queremos hacer rápido. Con agua. Voy a ponerle agua tibiecita. Ahí está. Y hay que lavar esto. Para que no se nos pegue la mugre ahí. Mire. Y hay que dejar esto aquí a un ladito. Luego lo lavamos bien. Y esto se lava así. Cuando ya está frío. Un poquito. Porque nosotros poníamos el listamal en la noche. Y ahora. Lo. Luego lo limpiábamos. En la mañanita. Lo estamos haciendo aquí. Por favor. Para que puedan ver. Eso. Y eso es todo. Mi gente. Mire. Se lava bien. No tanto. Para que no se le caiga todo el. El. Este. El cuerito. ¿Verdad? Y miren. Esto es facilito. Sí se pudo. Mi gente. Ok. Miren. Beautiful. Dijeron los americanos. Ya déjalo ahí mi amor. Eso. Miren. 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 Quedó. Así se lleva el listamal. Al molino. Así lo llamamos. Ok. Ahí está. A veces nada más escurría. Ok. No mucho. No le quité toditito. Tiene un poquito más de. De cuerito. Mira. Ahí está el cuerito. Mi hijo anda aburrido ahorita. No sabe ni qué hacer. Con su tiempo. Pero. Qué bueno. ¿Verdad? Que los tenga uno en casa. Créanme. Que para mí es una bendición. Que estén aquí. Miren. Lo vamos a echar acá adentro. No lo lave tanto. Déjele un poquito. De cuerito. Para que pueda. Molerlo. Así. Ahí. Miren. Para que lo pueda moler. Y no le quite todo. Todo el. El cuerote. Ok. Nomás es para poderle. Ahí sale. Ahora sí. Esto de una vez lo lavo. Esto no lo ocupé. Ahí está. Lo dejamos aquí. Para que no estorbe. Lo que no está al lado. Ahora sí. Nos vamos para afuera. A molerlo. Así está bien calientito. Y está bien. Delicioso. Se me olvidó mostrarles. Un tamal. Rojo. Ya que está frío. Porque es muy caliente. Como que no. Miren. Yo los envuelvo bien. 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 Para que. No pierdan su. Salsa. Miren. Así. Son los tamales. Dónde está. Dónde está el pellejito. Ahí está. Miren. Mi gente. Así le deben de salir los tamales a usted. Y se les deben de despegar de la hoja. Así. Miren. Para que usted se los pueda comer así mojaditos. Deben de estar bien despegados. Miren. Que deliciosos. Estos son de rojo. Miren. No se le quedó nadita a la hoja. Se quedó todo acá adentro. Y miren. Aquí está. El tamal. Ya fuimos al molino. Mmm. ¿Me siento esto? Ya. Mijo. Ya está. Más que lleno. Mmm. Créame. Mire. Mire. Deliciosos. Deliciosos. Mmm. Porositos. Mire. Ricos. Imagínese con un cafecito. Con un tecito. Con algo que usted se los coma. Así. Va cociendo de a cuatro. De a seis. Nomás para que se coma un tamal. No se coma dos. No se coma tres. Uno. Así es de que. Vamos para afuera. Lave esa cosa. Huguito. Porque luego se le queda la grasa dentro. Y se hace bien feo mi vida. ¿Ok? Bueno. Aquí. Mandando a Huguito que lave sus trastes. Miren. Lo molí. En trece minutos. Todo. Y ahora lo que voy a hacer es darle una media pasada. Dice mi mamá. Porque no lo quiere tan molido. A ver. Déjeme agarrar esto. Ahí está. No hay que molerlo tan molido. Dice. Sino que un poquito así quebrajadito. Quiere que le dé nomás otra. Pero media molida. Dice. ¿Cómo ve? No más que no es bueno moler todo de un jalón porque se me puede caer. Y vamos a ir moliendo de a pedacito para que así. Miren. Ahí está. Ahora sí. Esto lo retiramos para poder trabajar. Ahora sí. Quiere que le dé una media molida. Todavía lo quiere quebrajadito. Y ya está. Ya está oliendo el pan. Ya lo tengo que voltear. Hay que voltear el pan, mi gente. Véngase. Hey, Siri. How much time do we have left? The timer has about five minutes left. Ok. Hay que cambiar el pan, mi gente. Véngase. Así se quedando sucia. Mire. Aquí tengo el pan. Y tengo el metate. Ahorita me traje la caja. La canasta hasta acá. Porque tengo que tenerlo acá. Porque tengo que tenerlo acá. Aquí así. Para que pueda tener el pan aquí cerquita. Y cuando ya esté, o lo vaya a sacar, ya puedo abrir esto. Aquí tengo todo, mire. A ver dónde está. Hasta qué lado está. Ok. Vamos a cambiar el pan, mi gente. A ver. A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok. Ahí está. Vamos a cambiar el pan. Ajá. Mire, mire qué hermoso está el pan. Wow. Mire, mire. Ope. Ope, ¿sabe qué? Esto lo tengo que hacer arriba. Y abajo. Ope, abajo. Y este arriba. Ahí está. Va a salir tan bonito el pan, mi gente. Que, ay, ay, ay. Así es que ya le faltan unos siete minutitos. Hey, Siri. How much time do we have left? The timer has about two minutes and 52 seconds left. Siri, can you replace the time? Five minutes, please. Ok, five minutes. Counting down. I will make sure this time. Let's mix. Let's get started. Oh, my gosh. Oh, my gosh. I love this. I love this. I love this. Oh, my gosh. Aw, my gosh. This, I love this. I love this one. I love this. It's okay. It's okay. I love this. Oh, my gosh. ¡Suscríbete! 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 Ya me muero por moler un tejate. ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner esto acá ahí es lo que vamos a recoger la masa aquí y hacemos una bolita aquí y aquí y ahí está esto es basura esto viene en los pajaritos y en un ratito se lo comen porque tenemos comida ahí para los pajaritos. Así es de que miren, miren, nomás dos pasaditas y miren, de estas le gustan a mi mamá los tamales y las memelitas. Miren, entonces, ¿qué hago yo? Ahorita lo vamos a revolver, pero mientras lo vamos a poner aquí. Y ya está pitando el pan y lo que hacemos es lavar aquí. Y miren, como no tenemos cuchito, no tenemos, este, ¿dónde está mi escobeta? Déjenme ver dónde está mi escobeta. Yo tengo escobeta, pero ¿dónde la tengo? No me acuerdo, pero yo tengo una escobeta, ¿ok? Ahí está, ahí está. Y esto mismo lo vuelvo a la tierra. Como no tengo, este, nada, voy y lo tiro ahí en la tierra. Hey Siri, can you stop the timer? Ya lo paró, ¿ya ve? Digo porque a veces está uno ocupadito. Miren, ok, ahora lo que hago yo, esto nada más voy y lo lavo allí, recojo esto, lo pongo aquí, recojo esto y lo pongo aquí para que no esté en el piso y esto lo pongo allá en el lavamanos. Y miren, lo limpio bien bonito y voy y lo tiro allá, lo limpiamos. Tengo aquí, lo que yo hago es esto, de una vez. ¿Dónde está mi? Ok. De una vez, para que no se vea tan cochino esto, porque alguien puede venir a la casa y pueden ver que qué cochinero, ¿verdad? Porque siempre esto se hace tiradero. Ok. Y se lo vamos a tirar ahí a los pajaritos, porque eso es. Y mi pan, ay, ay, ay. Y lavamos nuestro recogedor y nos volteamos de este lado. Ahí está nuestro pan y vamos a sacarlo ahorita. Tengo que abrir esto para que pueda poner las charolas. Ahí está, allá arriba. Ok, mi gente. Ay, perdón, se me están cayendo los pantalones. A ver, ahora sí hay que sacarlo porque ya se está pasando el tiempo. Y vamos a ver cómo quedaron. Ahí está. Ahí está. Mire. Aquí está. Listo. Lo ponemos aquí. Y aquí está. Mire. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahora vamos a meter otro más. Ok. Listo, mi gente. Se me olvidó. No tenía prendida la cámara. Mire, le puse, le puse tres cucharas de manteca. Y le puse así una cuchara de sal. Pero es ese de la orgánica. Así es de que vamos a batirlo y le vamos a poner un poquito de chepil. Mire. Dale como una tacita. Pero si no, lo que agarra en sus manos está perfecto. Mire, este chepil yo ya lo tengo limpio. Ya está limpio. No tiene que mojarlo. Pero mire, si usted quiere mojarlo, mójelo. Pero yo le puse nada más lo que agarraron mis manos. Y lo vamos a menear bien. Y no le tenemos que echar nada de royal. No así, todo orgánico. Organiquito. Mire. Y vamos a probarlo. Le puse manteca porque la abuela quería manteca. Miren. Ustedes lo mueven, lo mueven, lo revuelven bien. Y miren. Entonces, yo le puse tres cucharitas de manteca soperas. Estos son cuatro tazas de maíz en listamal. Y huele riquísimo, mi gente. Huele de una manera especial. Pero ¿sabe qué? Le voy a echar un poquito más. Un poquitito más. Mire. Ahí está. Porque a mi mamá le gusta mucho el chepil. Le agarré otro poquito. Y sí le va a faltar un poquito más de sal. Esta sal no es tan pesada como la otra, ¿ok? Le voy a echar una media taza más. Pero como necesito deshacerlo poquito, le voy a poner tantita agua para que se pueda deshacer la sal. Ahí está. Para que se deshacer la sal. Miren. Ahora sí. Y van a estar... Deli, deliciosos. Esta es como media tacita. Vamos a ver cuánto ocupamos. Vamos a ponerle poquito para que no esté muy dura la masa. A mi mamá le encanta la sal y eso es bueno porque esta sal es buena, mi gente, ¿ok? Esta sal es orgánica y quiere otro poquito. ¿Así está bien o un poquito más? No, ya. Vamos a echarle acá porque la sal es buena. Mira, y ya con esto de seco, ¿cómo lo ves, madre? ¿Tú qué? Es que son los tamales para... Un poquito nomás, ya. ¿Sí? Un poquito más. Es que estos son tamales para ella, mi gente, ¿ok? Entonces le echamos la taza. Era una tacita. Venir a comprar no hay, no hay, no hay, no hay. Son para la casa, mi gente, ¿ok? Son para acá. Pero estos tamales, mi gente, ¡uy! Ay, estos sí tamales. Hechos en casa. Sí, vamos a hacer una salsita en lo que se están cocinando. Mi mamá está llena de antojos, pero eso es bueno que lo podemos hacer. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí está, mi gente hermosa. Ahí está. Ahora los voy a hacer... Está bien, porque la sal apenas va a fermentar. Todavía se... Ok. Voy a agarrar un papel para no echar esta grasa. Para no echar esta grasa allí, lo que hago es esto. Porque si no, echaría esta grasa en mi lavamanos. ¿Me puedes hacerme una y me... Lo dejas? Que yo vea el tamaño, porque no sé de qué tamaño lo quieres. Ok. Nomás. Pues bueno, como lo hacemos nosotros. Ok. Tú no has visto cómo lo hago yo. Pues... Ya tiene mucho tiempo que lo vistes tú. Ok. Cuando era... Chirris. Chirris, chirris. Ok. Miren, ahora sí me voy a lavar. Ahora sí. Miren. Ahora sí es chirris, chirris. Miren. Ahora sí. Ahora sí se agarra la misma cuchara y los vamos a poner en hoja de totomos. Ok. También los puede hacer... En el pueblo se hacen así. Bueno, yo no lo embarran. A ver, voy a ver cómo lo has embarrado. No. No lo embarran, sino... Así de este tamaño, porque va a esponjar esto, mami. Así o más? Así, así está bien. Sí. Mire. Bueno, lo voy a echar un poquitito más para que comas bien. Mire, nomás así se hacen. Y se enrollan así. Exactamente. Es todo lo que se hace, mi gente. Mire, así. Y los vamos a poner en una ollita. Mire. Se busca del lado fino. Mire. Una cuchara. Así. Mire. Están muy grandotes, ¿no? No. Mire, así. Mire, así. Y lo enrollamos así. Ahí está. Dos. Mire. Así. Así, si no le alcanza la hoja, le pone otra y los amarras así. Ahí están. Pero también los puede amarrar, digo, sin caso que si los va a vender. Yo los amarros. Sí. Por eso. Sí. Si los va a vender. Porque como se van a aplastar. Sí. Pero bueno, como no aplastan. Mire. En ese nomás. Sí. Mire. Así, los puede hacer así. Y los puede hacer así. Mire, así. Para que los pueda tener, ya los saco, mami. Ya va a sonar. Siri. How much time we have left? Hey, Siri. How much time we have left? The timer has about 11 minutes to go. Ok. Le faltan 15, 11 minutos. Mire. De estas hojitas de las más fellitas, yo consigo para, para este, para amarrarlos. Mire. De aquí, agarro un pedacito y para amarrarlos así, mire. Así. Nomás para que no se les salgan y usted los pueda vender. Así también los puede amarrar. Ahí. Como usted. Yo como son para la casa, pues los voy a hacer así. Pero si son para vender, los ponemos aquí así. Ok. Bueno. Ya volvemos y terminamos. Porque voy a ir a sacar mi pan. Ya voy. Mi gente, en lo que estoy esperando que se me cozan mis tamales de chepil, ¿qué cree? Me estoy comiendo un pan de yema y como este me lo quemé tantito, porque está bien cocido. Así me gusta el pan. Y mire, no hay problema porque un pan bien cocidito, mire. Miren. Uy. Delicioso. Miren. Deliciosísimo. Más les antojas a la gente. Mi mamá se comió un pedazo y le agarró una mordida bien bonita a este pan. En cuanto se enfrío el pan, lo agarré y lo empecé a morder. Miren. Riquísimo, mi gente. Miren. 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 Ay, 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 mamá. Estás loca. Mi madre me hace reír. Miren. Miren. Un momentito. Hola, Edith. Dígame. ¿Qué pasó? Ajá. Sí, yo le dije que era mi esposo. No se preocupe. Bye, bye. Adiós. Fácil, me como un pan completito. Y sorry que, lo siento, pero agarré una tapadera aquí, de la que estaba de la hoja. Digo, de los chepiles, y lo agarré, pero mire. Mírelo, mírelo, mírelo. Ya son las cinco. Ya, madre mía. Tanto así. Cinco, ¿qué? Porque aquí yo no alcanzo, ¿eh? Bueno. Mi gente. Me voy a terminar mi cafecito, o mi pan. Ahora, mientras estoy esperando, faltan 20 minutos para que sean los tamales. Mmm. 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 Mi mamá ya se muere de ganas, ¿verdad, mami? Ya se muere de ganas de comerse un tamal. Pero... No, si me llené, casi con uno. Wow. Es bastante frío. Y yo ya me comí un tamal de... Y me sobró uno aquí para alguien. Aquí está. Uno de puerco, rojo. Rojo de puerco. Y ahoritita vamos a comernos uno de chepil para tener... Me ardió mucho el estómago. ¿Pues qué comiste, ma? Lo que comiste. Ah, pero es que le eché muchísimo chile, madre. A los nopalitos con chile, ¿verdad? No. ¿Qué fue? Yo creo que fue el tamal porque como cuche me comí a mi mamá. Dice mi mamá que como cuche se comió. No, no diga así, madre. Como cuche. Sí, como cuche. Porque... Y lo traje. Es que pusimos unos tamales para probar. Y que estuvieran bien. ¿Y qué cree? Porque mi mamá se los comió ricos. Riquísimo. A ver, mi mamá sí voy a calar. Porque además estaba ya sentada. Bueno, deja que me cuente mi mamá lo que me quiere contar. Y luego hablamos. Y dije... Mi gente hermosa, vamos a sacar el último pan. El último pan. Vamos, vamos. Ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren. Miren. Ok. Es mejor, mi gente, que le quitemos esto de una vez así. Ahorita que está caliente. Miren. Pero lo puede quitar después de mucho tiempo también. Lo puede quitar. Pero si se espera 10 minutitos, no lo puede quitar hasta que pase media hora. Cuando ya esté frío. Ahí está. Ahí está. Miren. Miren. Yo ya me comí uno. Miren. Esto lo puede usar por segunda vez. Yo lo guardo. Para poder usarlas otra vez. Aquí mismo lo pongo. Acá. Y lo guardo. Ok. Y vamos a moverlo allá. Ok. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar. Déjeme arrimarlo un poquito más. Así. 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 Y así. Ahí está. No toca. No toca lo caliente. Así un ratito. Nomás para que le entre un poquito. Y lo dejamos un ratito nomás. Que le entre un poquito de aire de un lado. Y lo dejamos aquí. Y ya lo voy a meter. Y lo voy a empezar a poner en una caja de esas grandes. Así es de que aquí está el pan. Miren. Miren. Tan bueno. Tan bonito el pan mi gente. Miren. Este es el pan. Delicioso. Oaxaqueño. Así es de que. Ya. Terminamos. De hacer los tamales de chepil. Hicimos pan. Y. Miren. Que más podemos pedir. Ahí estamos. Ok. Ahora vamos para adentro. Flores amarillas que mi esposo me regaló. Mire esto tan hermoso. Los. Cogollitos que le están saliendo. A los puros palitos. Mire. Los tengo en agua. Y todos están creciendo. Mírelos. Qué bonitos se ven. No se quieren morir. Mire esta. Con la hojita. Mire. Mire. Qué bonito mi gente. Mire. El puro palito. Estas son las flores. Que mi esposo me regaló. Y duraron muchísimo. Y cuando los. Este. Empecé a quitarle. Las. La cabecita. Me di cuenta. Que. Tenían vida. Y dije. Le voy a cortar poquito. Y les corté poquito. Y los metí en agua nada más. Y mire cómo los tengo. Ahí. Tienen vida. Eran unos puros palitos. Así es de que si yo los siembro. Van a dar de nuevo. Así es de que mire. Y luego allí están las flores. ¿Por qué me duran las flores mi gente? Porque los saco afuera. Todos los días las pongo aquí. En el tiempo que estaba haciendo mucho frío. Porque adentro estaba bastante caliente. Teníamos que poner el calentón. Entonces las sacaba afuera. Y duraban mucho. Y el tiempo de calor. No pueden estar afuera. Las meto dentro. Porque ponemos el aire acondicionado. Y es donde nos duran mucho las flores. Qué bonito. Así es de que aquí hay un pedacito metido hasta el fondo. Mire, mire. Mire. Esto es maravilloso. Bueno mi gente. A probar los tamales de chepil. Vámonos. ¿Quieres tamal de chepil mami? Sí. Mire mi hermamá está sentadita allí. Esperando. Su tamales de chepil mi mamá. ¿Cómo ve? ¿Ve? Ok. Vámonos. A la cocina. Véngase. Ya. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya están. Ya están. Ok. Mire mi gente. Nos vamos a comer los tamales con esto. Mire. Vamos a comérnoslo con salsa roja. Así es de que le voy a servir a mi madre. Y aquí está donde nosotros lavamos todo. Pero como yo le voy a dar de comer a mi mamá. Vamos a ponerle los tamales aquí. Ay, 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 ay. Ay, ay. Taca uno primero. Primero. Vamos a ver. mire hasta el quebraditos están mami le pongo salsita o te lo llevo así con dos cuantos quieres uno, dos mire estos son tamales como en mi pueblo quebrajados con el metate moliditos mande mi gente suficiente 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 ok ya estamos comiendo mi mamá y yo como mi mamá estamos comiendo mi mamá y yo hiciste tamal el cuerpo de tu mamá no ya estamos comiendo tamal de mi mamá mi mamá quería que le pusiera más chepil pero yo sé que le pusimos bastante chepil ahí está la otra cuchara mami yo le pongo tres o cuatro cucharas a mi mamá por si se le cae una ya tiene la otra así no me paro yo a levantársela oh señor te damos gracias por los alimentos mi gente se comen con salsa rojita de chile de árbol chile morita o el que es la salsa que usted quiera también se come con salsa de mil tomate y están mi gente mire molidos en el metate como ve riquísimos son un poco más orgánicos ¿verdad mami? no están buenas porque como se lo hicieron en el metate por eso y quiero decirle que no le echamos tanta manteca porque podíamos haberle echado más y se hacen más porosos ¿verdad mami? pero no queremos echarle tanta grasa pero mire 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 mmm voy con el segundo pero voy a agarrar este el más grandote pero mire solito se pelan mire mire se pelan pero no me gusta comérmelos en la hoja mami me gusta me gusta comérmelos en la hoja pero mi gente eso está o con la hoja miren mire cuánto chepilito tiene y luego le ponemos la salsita bendito Dios gracias yo no sufro de comida artesanal mmm ya ya estoy sudando wow y mi cafecito ay mi gente hágaselos prepárenselos y usted póngale lo que quiera en cantidades de manteca hasta se los puede poner menos manteca si quiere o más manteca a mí me hubiera gustado ponerle más manteca y dijo no más hay que echarle tres cucharitas riquísimos está bueno de manteca si verdad wow bueno mi gente estoy sudando como no tienen idea por el chile que me estoy comiendo porque casi me como casi meto la el tamal en la salsa pero mire es que así me gusta a mí verdad mami mire así híjoles el último bocado esto le encantaba a ti con frito mire se come así y en el almuerzo mañana como frito con un tolito blanco wow mi gente gracias por habernos acompañado verdaderamente nos complace que hayan venido a nuestro hogar si les gustó este video denme like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo video nos vemos y hasta pronto que Dios les bendiga adiós mami di adiós mi mamá le gusta siempre su gorrita ok ella hoy se bañó por ejemplo hoy la bañé verdad madre hoy se bañó pero ella siempre su gorrita su gorrita porque le da miedo que le haga daño el aire el doctor me dijo que de por vida tengo que tener la cachucha el doctor fíjese que el doctor no porque le digo que se hacen piojos le digo que doctor te dijo que te lo pusieras pero el doctor le dijo que se tapara y mi esposo le dice que se destape que en lo más caliente más bacterias hay pero ella no puede estar sin taparse tiene que tenerse un suéter un chaleco no estuve ayer ni no más un rato estuve sin gorra y ya no podía ah si cierto ayer en la tardecita ya empezó con la gripa inmediatamente le di un té para tranquilizarle la garganta si o no y no le pasó nada pero ya estaba pero ya se veía que iba a caer si o no ya estaba hablando ronca y ya no podía ya tenía la nariz mormada y luego luego le dije no 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 tómate este tecito y te tomas otro ratito y mire verdad bueno nos vemos ahora si si no nos quedamos aquí toda la tarde adiós